Bueno, un mensaje para los cadetes, dándole la bienvenida del ciclo electivo 2024 y para, bueno, en general, los agentes de seguridad, los agentes penitenciarios. Creo que el Instituto de Seguridad Pública tiene que volver a ser lo que alguna vez fue, un instituto formador de futuros agentes penitenciarios y policiales y a la vez un instituto que permanentemente capacite en forma continua a todos los agentes en actividad. Y por eso hoy como que iniciamos dos tareas, tomar las clases para los cadetes y a la vez iniciar un plan anual de entrenamiento para toda nuestra fuerza policial que son casi 5.000 efectivos. Y nosotros tenemos que estar preparados para eso. Se ha alterado la tranquilidad social en la provincia de San Luis, en nuestros barrios, en nuestras ciudades. Tenemos que volver a darle tranquilidad social a nuestros vecinos. Y eso, bueno, si bien hay otras causas también que influyen en eso, el rol de la policía, de una policía preparada, de una policía capacitada, con el equipamiento necesario, con los medios de comunicación necesarios, con los móviles necesarios, con un instituto que pueda venir a capacitarse y estar en las dos terceras partes del instituto inhabilitado para funcionar. Bueno, fue fruto de la decide, el abandono de 8 años que no existió ni instituto ni política de seguridad. Estamos a 90 días de haber asumido, estamos dando pasos importantes de cara a una política de seguridad, que por supuesto no es de la noche a la mañana porque venimos de 8 años de decide y de abandono, pero bueno, ahora voy a visitar el edificio donde se va a instalar Gendarmería en el mes de abril, ahora solamente lo voy a visitar. Estamos poniendo en marcha con la presencia del gobernador y gran parte de su gabinete las clases del instituto, estamos en las próximas horas, vamos a hacer una adjudicación de una compra de 80 móviles para afectar la seguridad porque la mitad de los móviles están para remate, desarmados. La verdad que falta de equipamiento en nuestra policía, conectados entre sí con mucha precariedad, bueno, la verdad que nos está ganando el delito, entonces tenemos que recuperar el terreno y estamos totalmente en condiciones de hacerlo, pero hay que estar todo el respaldo y voluntad política del gobierno para que así sea. Si no tenemos las instalaciones, yo sé que había muchas expectativas, pero también hubo mucha politiquería, las inscripciones se iniciaron antes de las elecciones del año pasado, se usó al instituto políticamente. Se lo usó, bueno, los rehenes siempre son los ciudadanos. Buenos días a todos, bueno, estamos presentando el inicio del ciclo electivo para todo el personal de cadetes y también el plan anual de entrenamiento para todo el personal de las fuerzas de seguridad, tanto policía como penitenciaría. En este momento hay 126 cadetes, de los cuales 30 pertenecen a penitenciaría y 96 pertenecen a policía. Bueno, las expectativas en realidad nosotros nos encontramos con el edificio muy abandonado en pésimas condiciones, incluso hay obras que son de mayor envergadura que no hemos podido abordar, como tiene que ver con las cloacas, la electricidad, el agua y las expectativas es que nosotros podamos recuperar primero la formación con lo que respecta a lo que va a ser su función en un futuro y después ir poniendo de a poco en condiciones el edificio. Tengamos en cuenta que hoy por hoy, operativamente, el edificio está funcionando en un 40%. Las capacitaciones es volver a reentrenar al personal en las diferentes funciones específicas que está cumpliendo, desde atención a la comunidad hasta el cuidado y mantenimiento de los patrulleros, como así también lo que tiene que ver con el entrenamiento de armas, tanto en polígono virtual como en tiro real.